Ok, por favor, Mikachimachi, Eliseo, Andy y la novia J.B. Tapu y queremos ver. Ok, por acá nos piden un poquito de tiempo. Acá el padrino tiene algo que decir. La señorita. Oiga, suéltame, maestro. Bueno, acá tenemos a nuestra bailarina, por favor. Véngase para acá, un testito, por favor. Por favor, por favor. Ella es, se llama Maribella Ramírez. ¿Dónde está ese caballero que va a ir bailando? Acá también tenemos a nuestra bailarina. Ella es... Joseph Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!